¿Cuál es la expectativa para este año sobre la Expo Amazónica? Bueno, la expectativa es como la que tiene toda la mancomunidad, un trabajo en equipo y sobre todo revalorar a nuestros microempresarios y empresarios en general para poder sacar adelante la producción de nuestra Amazonía, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Estamos nosotros aspirando que esta Expo Amazónica también se pueda hacer en algún momento también fuera del país, por eso es que la Cámara de Comercio estamos viendo en conversaciones a través del gobernador, don Manuel Gambini, de hacer una sede de la Cámara de Comercio en Miami y con esto pueda también la Expo Amazónica salir fuera del país y dar a conocer todas las maravillas que tenemos. Bueno, nuevo reto para el gobernador de Ucayali, para todo el equipo, conforme usted también es parte de ello, ¿no?, para llevar adelante la mancomunidad regional. Así es, como presidente de la mancomunidad regional amazónica, don Manuel Gambini, en conjunto con cada uno de los presidentes de las regiones que están en esta mancomunidad, van a hacer este trabajo y sobre todo, como usted lo mencionó, es un reto, un reto que no es imposible. Y en septiembre todos en Madre de Dios. Así es, todos en Madre de Dios, para poder dar a conocer todos los productos amazónicos a todo el país. Dice, gobernador, muchísimas gracias. A ustedes. ¿Qué expectativas para la Expo Amazónica ahora? Ahora estamos promocionando Visita Madre de Dios, frontera con Bolivia y Brasil. No te olvides, Visita Madre de Dios ahora, para la Expo Amazónica. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Lima, soy antropólogo, acá trabajo con las comunidades amazónicas. ¿Identificado con la selva? Claro, por supuesto, lo más lindo del Perú, la mayor alegría y las mejores comidas, las mejores personas. Muchas gracias. El alcalde de Tahuamano, el señor Darío Copa, ¿cómo está, alcalde? Participando en este importante evento que va a tener como protagonista la región amazónica de Madre de Dios. Sí, para mí es un orgullo, porque yo también represento una parte de Madre de Dios y por lo cual estoy agradecido a la invitación y también a las concurrencias que han venido. Creo que es una ventana, una oportunidad para poder lanzar nuestra realidad y nuestra riqueza que albergamos acá en la provincia de Tahuamano y en Madre de Dios. Hay que hacer la invitación a todo el país, ¿no?, para que visite Madre de Dios en septiembre. Yo quiero invitar a través de estas cámaras para que toda la nación que se llama Perú puedan visitar a Madre de Dios, Cuarto Maldonado, que alberga muchísima riqueza natural y creo que es una oportunidad para conocer porque no estamos difundiendo. A veces este tipo de actividades hace conocer al mundo entero. Usted es alcalde de Tahuamano, que es la frontera, ¿no?, con Brasil, Iñapari. Así es, yo represento a la provincia de Tahuamano, una provincia que está en la frontera con Brasil y al mismo tiempo también con Bolivia. Es puerta de ingreso y puerta de salida del Perú. Y por supuesto, la belleza. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntanos. Siendo parte de esta fiesta de la selva, ¿no?, ¿qué conoces de la selva de nuestro país? Bueno, muy buenos días a todos. Conozco nuestra diversidad cultural. Tenemos en el Perú mucha riqueza, tanto en la Sierra Costa y en nuestra selva. Yo, particularmente, soy del norte, pero sí conozco la selva, me encanta la selva. Y invito a todos a participar del 19 al 22 de septiembre del Expo Amazónica. Muchas gracias. A ustedes. Muy bien. Ya hizo la invitación. Vamos a conversar con más personas. Acá hay muchos conterranos, ¿no?, muchos paisanos que van a contarnos algunas expectativas. Mientras el gobernador nos da la entrevista, vamos a conversar aquí con los invitados, ¿no?, quienes están presentes en esta oportunidad. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Estamos en vivo. Cuéntenos, ¿qué hay expectativas para esta feria? Buenazo, sí. Nos vamos a Madrid. ¿De dónde es usted? De acá, del Llega de Lima. ¿De Llega de Lima? Sí. Ok, gracias. Muy bien, ahí está la expectativa. Hay muchas personas. Aquí estamos con más gente para que nos pueda contar un poco. Aquí está. Disfrutando el rico Juane, ¿no?, de la selva. ¿Qué tal? ¿Qué le parece el Juane? Muy rico, muy rico. Muy agradable. Gracias por estar participando de la reunión con... ¿De dónde usted? ¿De qué parte del país? Yo soy del centro de Perú, Bancayo. Bancayo. ¿Y nos vamos a Madre de Dios este año? De todas maneras. Ok. ¿Qué tal? Usted es de Madre de Dios, ¿no? Sí, yo soy de Iberia, de la Mágica Iberia, provincia de Tahuamano, Madre de Dios. ¿Qué tal la shiringa ahí? Exactamente. Ya recordando, ¿qué tal el sabor del Juane? Delicioso. De primera a toda, la gastronomía de Madre de Dios, número uno. Un saludo para toda la gente de Madre de Dios. Saludo para toda la gente de Madre de Dios. Estamos allá en la Expo Mazónica. Un lanzamiento hermoso del señor Luis Otsuka Salazar. Qué hermosa reunión. Felicitaciones. Y estamos en Madre de Dios, Expo Mazónica 2024. Saludos a mi Mágica Iberia. Ok. Muchas gracias. Ahí está el saludo para la Mágica Iberia, la capital de la shiringa. Y aquí estamos con más gente para que pueda contarnos sobre este importante evento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Estamos en vivo. Cuéntanos, ¿qué expectativas para la Expo Mazónica? Bueno, es una expectativa muy grande, muy entusiasta de haber participado el año pasado en Diego María, igual como sede de región. Y ahora muchos éxitos a la región Madre de Dios en su sede de Puerto Maldonado. Desde ya la gastronomía veo que va a dar que hablar. Está muy delicioso y también para todos los proveedores, ¿no? Muchos éxitos. ¿Brutando del Juane ahorita? Sí, de verdad que es uno de los mejores Juanes que he probado en mi vida. Muy delicioso. Muchas gracias. Igualmente. Saludos. Identificada con la selva también, ¿no? Obvio, claro. Soy de allá. ¿Dónde eres? Yo soy, yo mayormente, yo soy de Pucallpa. De Pucallpa y Ucayali. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo por acá? Ya, yo vine acá con mis padres desde que tengo dos años de edad. O sea, prácticamente como si me hubiera criado acá. Pero a veces voy a visitar a mi papá en Pucallpa. ¿Y qué tal? ¿Qué es lo que más te gusta, digamos, de tu lugar de nacimiento, de la selva? Lo que más me gusta es las áreas verdes. Sinceramente me gusta, me encanta, porque en primer lugar es muy importante para el medio ambiente, ya que es parte del planeta y las plantas dan oxígeno mayormente. Y por esa razón creo que deberíamos proteger las áreas verdes. ¿Te gusta mucho el baile de la selva? Claro. ¿Como amazónica que eres? Claro, me encanta. Invita a la gente a que vaya a Madre de Dios este año a la Feria de la Amazónica. Vengan a la Feria Expo Amazónica de Madre de Dios 2024. Vengan, los esperamos. ¿Qué tal? Ha confirmado el gobernador que la expectativa es grande, ¿no? Para este año, el 2018, 30 mil visitas. Obviamente para el 2024 en Madre de Dios se tiene que superar el número de visitas, el número de están y todo lo que corresponde, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Se espera, esta es una gran expectativa. Hemos tenido muy buena acogida acá en Lima con este lanzamiento de la Expo Amazónica. Esperamos superar por mucho a lo que es Tingo María. Como les dije, hay, dijo el gobernador en su momento, hay mal de mil están. Hay muchas cosas por conocer en Madre de Dios para que esto del comercio, tanto la exportación a nivel nacional como internacional, se dé y se vaya integrando cada vez más la Amazonía y sea más grande. Ok. Bueno, la expectativa es grande, pero tenemos un reto, ¿no? Plasmado para... ¿Qué buscamos alcanzar en este 2024, en esta feria? Bueno, el reto, como lo dijo nuestro gobernador Luis Otsuka, es muy grande. Tenemos que lograr el mayor número de visitantes que conozcan nuestras regiones en Madre de Dios, y no solo en Madre de Dios, ¿no? Es toda la Amazonía y poder lograr llevar a nuestros productores o a todos los productores de la Amazonía a un reconocimiento internacional, ¿no? Por eso se está haciendo la rueda de negocios internacionales, la rueda de negocios nacionales y este año se está haciendo la rueda de negocios de turismo. No se está emprendiendo con todo eso para poner a la palestra, a la selva, a la Amazonía y en especial a la Madre de Dios. El gobernador regional de Madre de Dios, cuéntenos, estamos en vivo y en directo, ¿qué es el propósito de este año para lo que significa la Expo Amazónica que va a realizarse allá en Madre de Dios? Esta Expo Amazónica fue creada con el único propósito de integrarse en las regiones amazónicas para promover el desarrollo socioeconómico de nuestras regiones y en eso estamos, estamos nosotros abriendo los productos que tenemos para meter al mercado nacional e internacional, eso es el propósito para de esa manera poder crecer económicamente. Ahora, Cusco se ha integrado a la Comunidad Amazónica Gobernador y obviamente muchas regiones que tienen selva forman parte. Asimismo, va a haber presencia de Brasil y Bolivia. Estamos hablando de que casi todo el país va a estar presente y empresarios internacionales en septiembre de Madre de Dios. Que eran invitados, ya se lo dije a todos los peruanos que tienen un interés, comerciantes, hombres de negocio, a ver en esta feria qué producto les puede interesar, qué producen en la selva para ellos poder promover y desarrollar de esa forma nuestro pueblo y qué productos podemos nosotros exportar, qué productos ya no tradicionales para poder de esa manera tener mejor calidad de vida. Se ha puesto un reto usted, Gobernador, de llevar adelante un terreno amplio donde vamos a tener rodeo, la ruta de la castaña, mariposario, epicigranjas, como es en CEDEA. ¿Cómo va ese proyecto para septiembre de este año? Tenemos que avanzar lo máximo que tenemos porque el tiempo es apremiante, pero lo más primordial que es tener, por ejemplo, los locales donde nosotros vamos a ofrecer la recepción a todo el Perú, a todas las personas que vayan a Madre de Dios a esta feria amazónica. CEDEA no está muy cerca de la ciudad, pero ya se está manejando el tema del transporte, un costo social de repente para que toda la gente participe. Por supuesto, está ya dentro del ámbito ya urbano, se puede llamarlo. CEDEA, porque ya ve usted, hay colegios, escuelas, ya no hay, ahí va a ser construido a 500 metros, lo que estamos hablando ahora, por ejemplo, del COER, está ahí diseñado, ahí paralelamente está un proyecto de biotecnología, ya está dentro del casco urbano y incluso se está pensando, eso es lo que pensamos, diseñar ahí el Hospital Santa Rosa. En todo caso, CEDEA será el escenario, va a tener todas las condiciones para, digamos, albergar a los madridocenses y a todo el país. Eso es lo que estamos haciendo, para darle mayor comodidad a toda la población que va a ir, a las personas que van a esta feria, ¿no? Bueno, hemos tenido la presencia de los congresistas, de gobernadores de ANCA, por ejemplo, el señor Noriega, y también de los representantes de los ministerios y gobernadores regionales. Vale decir que todo el Perú ya está enterado de la espamazónica y de que será sede Madre de Dios, ¿no? La invitación, señor gobernador. Así es, yo creo que Madre de Dios es el Perú. Como peruanos tenemos que tener el pensamiento como tal, como peruanos, ¿no? Ya no como regiones, sino que nosotros tenemos que integrar pensamientos para sacar adelante a nuestro país. Es un tema ambicioso, pero posible, gobernador, albergar o habilitar mil stands para este año, ¿no? Superando el año pasado y, por supuesto, superando lo que fue el 2018, también en su gestión, con 400 stands. Esa es la expectativa, los patios de comida, miles de visitantes que superan los 30 mil de 2018 también, gobernador. Usted lo acaba de decir, esto ya está diseñado. Nosotros le estamos avanzando lo máximo que podamos hasta el mes de septiembre. Y, bueno, les invito a todos los peruanos, a todo el Perú, a esta feria que va a realizarse, una feria amazónica, la Expo Amazónica de Madre de Dios, del 19 al 22 de septiembre. Quedan invitados todos los peruanos a esta fiesta de esta feria. Muchas gracias, gobernador. Congresista Eduardo Sarguana de Madre de Dios, en vivo para Madre de Dios. Cuéntenos la expectativa de esta importante feria amazónica. No, contento de estar acá, acompañar al gobernador y a los alcaldes de Tamopate y Tahuamano y a la amplia participación de la ciudadanía. La Expo Amazónica de Madre de Dios tiene que ser un éxito y todos estamos comprometidos en que esto sea así. Me alegra que lo hayan hecho aquí en Lima, en Promperú. Ha estado la viceministra de Comercio Exterior, la licenciada Teresa Mera. Está la prensa local y nosotros vamos a respaldar para que este evento se difunda y sea un éxito como fue el del año 2015. Y Cusco ahora integró la mancomunidad amazónica y también otras regiones con la selva. Esto es un reflejo de crecimiento, digamos, explosivo de lo que es la feria y la potenciabilidad de la selva. Por supuesto, la Amazonía tiene un enorme potencial que hay que desarrollarlo, hay que promoverlo y eventos como este, sin duda alguna, nos va a ayudar. Y yo le sugiero al gobernador que ahora que tenemos la participación de Cusco, irá también el gobernador Salcedo con su stand de productores, la capital arqueológica de América, invitar también al gobernador de Lacre, al gobernador de Pando, Bolivia, ¿no? Ahora que se viene Chancay va a haber una integración económica fuerte con Brasil y Bolivia y estoy seguro que los productores de Lacre con su gobernador y prefectos van a venir con mucho gusto a la Expo Madre de Dios. Madre de Dios será sede de este importante trabajo. Ahí está, la fiesta, cerramos con fiesta la transmisión a través del gobierno regional de Madre de Dios para todo el pueblo amazónico, para todo el país que espera que del 19 al 22 vengamos una feria de primer nivel.